Noticias de Venezuela, tenedores de bonos venezolanos sin negociación de la deuda en default por el fin del gobierno interino de Guaidó, según Blomberg Línea. Los tenedores de bonos venezolanos estatales estarían dispuestos a un nuevo acuerdo de suspensión de plazo de prescripción ante la falta de negociación de la deuda en default por consecuencia de la falta de liderazgo en el gobierno interino que era presidido por Juan Guaidó apuntó el portal de finanzas Blomberg Línea. De acuerdo con lo explicado por los periodistas Erza Fieser y Nicole Yapur los inversionistas se han quedado sin una figura con quien negociar los 60 mil millones de dólares en deuda debido a la ausencia del gobierno encargado y el desconocimiento de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Un acuerdo de suspensión de plazo de prescripción es difícil debido al fin del gobierno interino y la falta de claridad sobre quién o cuál es el gobierno reconocido dijo Richard Cooper quien representa el comité de acreedores de Venezuela un grupo de inversionistas que en su mayoría institucionales poseen más de 10 mil millones de dólares de la deuda. El panorama actual es incierto para los acreedores pues entra en juego uno de los mayores montos de deuda en default del mundo según reseña Blomberg Línea. El gobierno venezolano y la estatal PDVSA dejaron de pagar aproximadamente 60 mil millones de dólares en bonos en el año 2017 y desde entonces se han acumulado miles de millones más en intereses. De momento los inversionistas se preparan para demandar en los tribunales estadounidenses antes de que pide el plazo de prescripción que los privaría de la posibilidad de hacer cumplir el pago de la deuda. El acuerdo de suspensión de plazo de prescripción retrasaría ese plazo. Maduro por su parte ha manifestado que está dispuesto a negociar con los acreedores. Sin embargo, su oferta no avanzó por no ser reconocido como presidente por Estados Unidos y por las sanciones económicas impuestas contra su administración. Señores, ahí vemos una problemática que continúa viéndose en Venezuela y es que Nicolás Maduro no es reconocido por algunos gobiernos. Ya la cantidad de más 50 a 60 países ha disminuido bastante. A Maduro le han estado reconociendo, aceptándolo como presidente. Pero hay un limbo y hay un fuerte problema con el asunto de la salida de Juan Guaidó del poder que es un hecho que pareciera que la oposición estaría vendida. Comparte, suscríbete, dale like, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.